¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Vinina y en esta ocasión vengo con un vídeo que bueno, a ver, os cuento un poquito, ¿vale? Se trata del vídeo de 5 minutos hablando a la cámara sobre YouTube o sobre temas de la vida que se te ocurran, ¿vale? Pero sin editar el vídeo. Aquí vais a ver la cantidad de muletillas y la cantidad de veces que puedo llegar a decir, vale, a cabrearme conmigo misma porque algo sale mal, a tener que quedarme esperando que pase un coche, a que pasen unos niños gritando y se me escuche más el sonido de la calle que el sonido de mi propia voz, o a la gente que pasa con la música puesta a toda leche y que esperemos que no me salte el copyright, así que bueno, ese tipo de cosas. ¿Veis? Aquí ya habría cortado, habría hecho algo de historia, ¿vale? Pero bueno, hay que poner el temporizador en 5 minutos desde la presentación del vídeo y pues andar hablando pues 5 minutos eso, ¿vale? Así que, bueno, madre mía, la magia del directo. Aquí tengo ya el temporizador puesto, ¿vale? En 5 minutos, espero que lo estéis viendo bien. Le voy a dar ya... Ahí está, corriendo. Así que bueno, desde aquí en adelante, mira, ¿ves? Por ejemplo, el haberme rascado aquí, yo habría cortado y habría editado. Pero bueno, desde aquí en adelante 5 minutitos tengo que estar hablando sin editar nada, así que bueno, este vídeo la única edición que tendrá pues será el poner la intro del principio, el outro del final y poca cosa más porque en eso consiste la gracia de este vídeo. Así que bueno, quiero aprovechar este vídeo para comentaros que, pues me dejéis en comentarios qué tipo de vídeo os apetece que grabe, porque, a ver, el canal quiero que sea más dinámico, más participativo, entonces si a vosotros os interesa algún tipo de tema concreto, pues a ver, me lo decís y yo evidentemente lo grabo. No sé si el tic-tac del cronómetro os estará molestando, a mí por lo menos me está sonando bastante fuerte, espero que en cámara no se escuche demasiado, pero bueno, está ahí tic-tic-tic-tic-tic, en fin. El caso, ¿veis? Otra moletilla. El caso, el caso, el caso. Es que la magia del directo. En fin, de verdad, esto es surrealista. ¿Qué quería? Pues eso, comentaros que me digáis qué os apetece, ¿vale? Qué tipo de vídeos os interesan más para que yo, pues, grabe por esas temáticas y a lo mejor no tanto otras que pueden interesaros tanto. También quería daros las gracias porque, de un tiempo a esa parte, el canal está cogiendo como más vida, está subiendo en suscriptores, está, pues no sé, de una u otra manera creciendo un poquito y la verdad es que, hombre, vamos muy poco a poco porque mi canal es chiquitito, pero algo se nota, algo se nota y quiero agradeceroslo un montón porque, oye, esto yo lo hago en toda la ilusión del mundo, realmente sin cobrar ni un céntimo porque todavía no tengo ni el canal monetizado, entonces, pues eso, en fin. Que me hace mucha ilusión que estéis ahí, me hace ilusión que dejéis comentarios en la cajita de comentarios, que os suscribáis, que me sigáis por Instagram, porque quieras que no, toda esa interacción yo la agradezco mucho porque es la recompensa al esfuerzo que tiene el estar grabando vídeos sacando tiempo de, a lo mejor, donde no lo tienes algunas veces y luego dedicarle tiempo también a editar y todo el rollo. Por ejemplo, ahora me está picando la nariz y yo habría cortado la edición, pero es que me pica, me pica, no puedo evitarlo, así que me tengo que rascar sin editarlo. En fin, ese tipo de cosas. ¿Qué más deciros? ¡Hablamos de YouTube! Últimamente YouTube está haciendo muchas novedades, ¿vale? Muchas cosas que se están sacando un poco de la manga, no sé. Por ejemplo, la última novedad que vi en el blog de cuando tú tienes tu canal, yo veo un apartado que es noticias de YouTube, no sé si lo sabréis, pero bueno, tiene un apartadito que te dice las últimas noticias que YouTube ha ido haciendo, ¿no? Bueno, pues últimamente está haciendo más de las suyas y, por ejemplo, no sé si sabéis que ahora, creo que desde agosto en adelante va a hacer un cambio en el número de suscriptores y en la forma en que se ven. Por ejemplo, yo tengo 3.257, ponte, ¿no? Pues YouTube no va a mostrar que yo tengo 3.257 suscriptores, sino que va a hacer un redondeo y te mostrará que tiene 3.250 o 2.55 o... Mirad, coche. Es lo que os digo. Bueno, pues eso es un cambio que va a añadir YouTube a su plataforma, ¿vale? No sé qué gana con ello ni realmente por qué lo hace, porque... No sé, me parece un tanto estúpido que lo haga así. Yo pienso que lo lógico es que muestre el número exacto. Creo yo, no lo sé. Y otra novedad también que tiene YouTube es que va a hacer... Como una limpia, ¿vale? De vídeos que no estén relacionados, o por lo menos que no cumplan las normas del tipo de contenido que YouTube quiere tener. Esto llevo diciéndolo realmente mucho tiempo. No es nada nuevo, pero no sé por qué ahora sale como noticia, va a hacer barrido de vídeos. Cuando ya se supone que estaba prohibido subir según qué vídeos de qué temáticas. Por ejemplo, de incitación al odio, racismo, religión, sexo, cualquier tipo de tema, ¿vale? Que discrimine a otra persona por cualquier tipo de tema. O vídeos de menores, ese tipo de historias. Ya se supone que lo estaba haciendo. Lo que pasa es que lo estaba haciendo de aquella manera, muy relajado por lo que se ve. Y ahora, pues se supone que se lo va a tomar más en serio. Se ve que es así. Y que los canales que sigan subiendo ese tipo de contenidos van a ser castigados, sancionados, con strike. Pueden incluso cancelarle la cuenta. Pero es lo que os digo, es más de lo mismo. Esto ya se debería haber estado haciendo, porque según la normativa de YouTube ya era así. En fin. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. 17 segundos. Madre mía, pues al final con la charla se me ha pasado el tiempo rapidito. 12 segundos. El caso. Otra vez. El caso. El caso y el caso. Madre mía, mi vida. En fin. Que me quedan 3 segundos. Esto va a pitar ya. Y bueno, yo creo que ha sido prueba conseguida. Bueno. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo. Venga, hasta el leenado. A ver. Que, bueno, pues eso. Me ha dado tiempo de comentaros las cositas así nuevas de YouTube. Me ha dado tiempo de contaros también un poquito cómo está evolucionando el canal. De pediros que me digáis qué es lo que más interesa. Así que bueno. Yo creo que ya, dicho todo, con esto me voy a despedir. Este es un vídeo muy absurdo realmente. Es un poco un vídeo, no digamos de relleno, pero sí es un poco la gracia del vídeo sin editar, ¿vale? Mucha, mucha gente lo ha hecho. Y yo me he querido sumar al carro porque, ¿por qué no? Es un vídeo más con el que se puede entretener cualquier persona. Yo me los he visto de mucha, mucha gente. Hace no mucho vi que Nuri, la prima de Rosamund Michael, subió un vídeo así. La verdad es que, pues son entretenidos. No sé. Es un vídeo que no es nada trascendental. Pero bueno, pasas el ratito. Y como tampoco son vídeos muy largos, pues oye, este es el ratito. Lo que os digo. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Aquí habría repetido yo de nuevo las pedidas, pero bueno, no pasa nada. Lo dicho. Tenéis todas las redes sociales en la cajita de información. Os pondré por aquí el Instagram. Pero bueno, no sé si eso cuenta como edición. Yo lo voy a poner. Realmente no voy a cortarme a mí, ni voy a pegar trozos, ni a quitar trozos. Simplemente es poner el texto aquí de mi Instagram. Si lo consideráis como que esto lo vale, como que he estado haciendo trampa, pues bueno, oye, yo qué sé. Yo lo voy a poner. Así que nada más por ahí. Lo mismo. ¿Lo mismo? Lo dicho. Se me he vivido. De verdad. Total. Que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Podéis darle like a la vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Suscribiros al canal. Que sabéis que me pone muy, muy feliz. Que sabéis que me pone muy, muy contenta. ¡Ay, madre mía de mi vida! Es que además te pones nerviosa porque tienes la presión de que sabes que no puedes evitarlo. Y es como que te pones aún más torpe. Y es como... Pero bueno. Total. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!